La congresista Gloria Montenegro se pronunció por la investigación de lavado de activos abierta al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. La legisladora sostuvo que este proceso busca ponerlo en el mismo saco que otros ex-candidatos presidenciales que fueron financiados por la constructora Odebrecht. Así es, ¿qué están tratando de hacer? Como Alan García, como Keiko Fujimori, como PPK, como toda esta gente movilizada al lado de Odebrecht, César Acuña no está en ese saco, quieren jalarlo a ese saco. Para la también dirigente nacional de APP, Acuña Peralta, debido a su actividad empresarial, posee los recursos necesarios para solventar sus gastos de campaña. Pero hay dos cosas muy importantes que hay que saber, que todos los movimientos de Alianza para el Progreso están bancarizados y la OMP lo puede confirmar. Y lo otro que me parece crucial es que justamente en un año electoral, en donde ven que Alianza para el Progreso avanza a nivel nacional, justamente vuelve esta iniciativa de investigar a César Acuña por lavado de activos. La segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos investigará durante 120 días algunos presuntos pagos irregulares al publicista brasileño Luis Favre. César Acuña, a través de su cuenta de Twitter, ha manifestado que tiene la plena seguridad que la investigación del Ministerio Público va a corroborar que sus gastos de campaña fueron formales. Montenegro pidió celeridad en las investigaciones para evitar que afecten las aspiraciones políticas del empresario y su partido.